Este es Hilo de Filetv para el mundo entero, 11 y 20 minutos de la mañana de este lunes 9 de noviembre de 2020. Ya las personas que se intentan suicidarse han cogido este edificio de colores, aquí donde hay atención médica, para despedirse de este mundo. Y aquí esta persona pues se ha tirado desde uno de los pisos de este edificio de colores. Hay gente que intenta suicidarse y ahí está la persona pues falleciendo. Por estas ventanas. Gente que se suicida debido al estrés. Debido a situaciones difíciles. Este hombre se ha tirado desde el edificio de colores y se ha quitado la vida. Situaciones de estrés, situaciones difíciles de salud y la gente pues se suicida y han cogido este edificio para quitarse la vida. Ahí quedó pues este señor. Este edificio de colores aquí en la ciudad de Cal. Bueno, problemas difíciles de salud, problemas mentales y la gente se suicida. Y estamos en la ciudad de Cal. Y estamos en lanimera con los red.